Miren y aquí está el árbol de limones, vean, está llenito, vean, tiene hasta de a cuatro, miren, en una pura racimo, sueltos, miren, aquí otros cuatro, tiene por diferentes lados, vean, vean, con este fertilizante que les estoy mostrando que es para cítricos, el que les voy a mostrar, con este se les llenan los árboles de limones, más aparte, les crece muy rápido, miren, por ejemplo este, está igual, ya más alto que ni yo, vean, inclusive aquí lo tengo que amarrar, ¿por qué? porque si no las ramas pues están delgadas y se pueden quebrar, hay que amarrarle, y hay que meterlo en un recipiente grande, así miren, como este, no en recipientes pequeños, no, porque no, no se les va a desarrollar, entonces les voy a mostrar, que es lo que hay que hacer, que hay que echarles, amigos del youtube, nuevamente aquí estamos haciendo este video para mostrarles, como podemos hacer un fertilizante orgánico, especialmente para nuestros árboles cítricos, árboles de limón, de lima, toronja, de uva, naranja, mandarina, y también puede abarcar algunos más, pero aquí lo más importante, es que les voy a mostrar, exactamente, cuál es el que ocupan, porque muchas de las veces, este, le pone uno de uno, de otro, de otro, de otro, y no le da el resultado, también les voy a explicar, las temperaturas, más apropiadas, para este tipo de árboles, que no nos puede fallar, y, porque hay veces que cuenta mucho la temperatura, la tierra, la falta de nutrientes en la tierra, o sea, el fertilizante, entonces, hay muchos factores, si el clima no está bueno, o cualquier cosa, todo eso nos puede fallar, les voy a explicar, que clima, y más o menos, que es lo que ocupan, para que sus árboles estén muy bien, y les puedan dar muchos frutos, con este tipo de fertilizante, miren, aquí les muestro, la temperatura ideal, para los árboles es, de 17 a 28 grados centígrados, o 62 a 84 grados Fahrenheit, esta es la temperatura ideal, para los árboles cítricos, en esta temperatura, es donde se nos pueden, dar muy bien, y dar mucho fruto, no digo, que, en otra temperatura, no se vayan a dar así, si se les va a dar, pero, se darían menos, o hay probabilidades, de que se puedan secar, con otra temperatura, más alta, o más baja, ahora, si tenemos, esta temperatura, que es, de 5 grados centígrados, o, 40 grados Fahrenheit, menos, de ahí, tenemos, tenemos que, cobijarlos, con una cobija, o algo, para que no se, vayan a, helar, y se sequen, ahora, también, si, pasamos, de los, 42 grados centígrados, o, 103 grados Fahrenheit, tenemos, que, cubrirlos, con una tela, para que no les, pegue el sol, directo, y también, no se nos, vayan a secar, estas, son, unas, de las formas, que, podemos, tener, control, sobre, nuestros árboles, otra, de las cosas, también, como, por ejemplo, si, está, la temperatura, muy alta, aquí, en este caso, miren, como, yo, lo tengo, en maceta, como, les he dicho, aquí, lo tengo, en la sombra, y, ya, una vez, que, la temperatura, vaya, bajando, lo puedo, lo puedo, mover, al sol, y, así, lo traigo, para que, tenga, tratar, de que, tenga, una temperatura, muy, bien, para el árbol, miren, por ejemplo, así, el fruto, miren, están, completamente, sanos, están, bien, las hojas, miren, de todos, los árboles, están, igual, vean, miren, esta, es la tierra, la que, yo, uso, para los árboles, los cítricos, esta, ya, viene, preparada, esta, es, para, las plantas, o, árboles, yo, compro, de la, más, barata, al, final, de cuentas, de todas maneras, yo, le voy a echar, el, fertilizante, y, la, voy a, mantener, así, en, buen, estado, para, que, mis, árboles, estén, también, en, buen, estado, esta, trae, las, piedritas, blancas, esas, son, para, guardar, la, humedad, entonces, esta, es, buena, para, las, macetas, y, si, no, trae, si, compran, que, no, traiga, piedritas, ustedes, van, a, añadírselas, comprarlas, por, separado, y, así, les, va, a, guardar, la, humedad, y, la, que, no, trae, las, piedritas, es, para, árboles, en, el, piso, tienen, que, ponerle, el, 80%, de, tierra, así, para, las, plantas, y, el, 20%, de, arena, esta, es, arena, arena, de, río, pueden, comprarla, en, bolsa, o, ustedes, pueden, buscarla, en, algún, río, y, añadírsela, en, este, caso, yo, la, la, compro, mejor, porque, pues, aquí, no, está, permitido, andar, uno, rejuntando, ni, del, cerro, ni, piedra, ni, arena, pues, así, es, como, se, prepara, o, se, prepara, la, tierra, para, las, macetas, vean, esta, también, es, una, piña, y, ahí, tiene, su, tierra, para, las, macetas, y, las, piedritas, blancas, miren, amigos, aquí, están, los, fertilizantes, que, le, vamos, a, poner, les, voy, a, explicar, cuál, es, cada, uno, y, para, qué, sirve, este, es, el, nitrógeno, este, es, todo, el, café, que, sobra, de, la, olla, te, lo, podemos, agarrar, y, utilizarlo, o, café, nuevo, como, ustedes, quieran, este, es, caca, de, vaca, pueden, usar, caca, de, caballo, de, burro, de, chiva, de, todo, el, animal, que, coma, pasto, verde, de, ahí, van, a, sacar, el, nitrógeno, este, es, el, potasio, el, potasio, viene, la, papa, y, el, plátano, es, donde, más, viene, el, potasio, ahí, es, donde, lo, pueden, conseguir, fácilmente, es, de, las, cáscaras, o, de, la, fruta, o, la, papa, completa, como, ustedes, quieran, y, esta, es, la, ceniza, la, ceniza, tiene, que, ser, de, madera, limpia, miren, como, aquí, cuando, ya, la, queman, y, sacan, la, ceniza, todo, el, polvito, ese, es, el, que, pueden, agarrar, la, ceniza, tiene, alto, contenido, en, fósforo, que, este, por, si, las, plantas, se, les, quieren, poner, amarillentas, le, pueden, poner, este, y, con eso, se, les, va, a, quitar, y, si, no, para, prevenir, de, que, se, les, vayan, a, poner, hay, que, estar, les, poniendo, ahorita, les, voy, a, decir, las, porciones, como, deben, de, ser, y, este, es, el, calcio, el, calcio, es, viene, de, los, huevos, de, las, gallinas, este, lo, pueden, moler, y, hacerlo, polvo, como, este, y, de, aquí, van, a, sacar, el, calcio, ahorita, les, voy, a, mostrar, le, van, de, nitrógeno, le, pueden, poner, una, cucharadita, así, o, si, es, el, estiércol, le, pueden, poner, un, vaso, de, de, doce, onzas, esto, va, a, ser, por, cada, quince, días, y, por, un, metro, de, de, alto, cada, árbol, si, son, dos, metros, pues, son, dos, cucharadas, doble, porción, el, potasio, le, van, a, poner, tres, cucharadas, ya, cuando, está, molido, así, miren, le, van, a, poner, tres, cucharadas, y, de, las, cenizas, le, van, a, poner, dos, cucharadas, por, cada, quince, días, es, de, una, a, dos, cucharadas, depende, como, ustedes, vayan, viendo, su, árbol, por, ejemplo, si, le, ponen, una, y, así, se, le, está, manteniendo, el, árbol, muy, bien, y, que, lo, miren, ustedes, bien, verde, que, no, está, amarillento, pues, entonces, síganle, poniendo, de, a, una, pero, si, no, le, pueden, poner, de, a, dos, para, que, no, se, les, ponga, amarillento, y, le, siga, creciendo, rápidamente, y, aquí, tenemos, el, otro, fertilizante, es, el, cascarón, de, huevo, este, solamente, le, van, a, poner, una, cucharada, cada, tres, meses, solo, una, cucharada, con, esto, vamos, a, lograr, mantener, nuestros, árboles, produciendo, y, bien, verdes, y, frondosos, aventando, muchas, flores, ahorita, les, voy a, mostrar, miren, por ejemplo, aquí, está, el árbol, vean, hasta, aquí, lleva, llega, mi mano, miren, ya, está, apenas, alcanza, a, tocar, la punta, vean, y, todos, esos, los de arriba, son, nuevos, retoños, esto, era, lo, que, estaba, antes, vean, y, miren, como, se, llenó, de, limones, aquí, está, el otro, también, vean, tengo, este, otro, pequeño, que, miren, ahí, la lleva, ya, ok, una, de, las, cosas, muy, importantes, si, quieren, mantenerlo, en, la, maceta, es, bueno, porque, como, en, este, caso, aquí, que, hace, mucho, calor, en, tiempo, de, calor, fuerte, yo, los, pongo, bajo, la, sombra, como, ven, y, así, se, me, mantienen, ya, cuando, está, haciendo, menos, calor, o, en, tiempo, de, frío, los, pongo, donde, les, pegue, más, el, sol, aquí, ya, llevo, otros, pequeñitos, vean, bueno, amigos, del, youtube, espero, que, mi, video, les, haya, gustado, si, les, gustó, el, video, póngale, que, les, gustó, el, video, inscríbanse, en, mi, canal, y, recuerden, mi, facebook, es, ciencia, felipo, muchas, gracias.